explícame qué fue lo que te pasó cómo te robaron bueno yo estaba en la banca trabajo en la banca real llegaron 22 muchachos en un motor uno se quedó vigilando el otro se desmontó ellos me dijeron que le pusieron la recarga de claro yo le puse la recarga directamente el force y la puerta le dio tres patadas y pudo lograr entrar a la banca cuando entraron se llevaron 600 pesos de la banca y el celular mío son dos morenos que andan atracando así que mujeres cuídense en qué tipo de carro te mandaba a qué hora sucedió esto a las 10 y medio de la mañana y amenazaban ellos que le abriera la puerta al yo no se debe abrir la puerta ellos force ya una puerta y la rompieron de tres patadas ok mensaje que tú estás mandando a tus compañeras y a todas las que trabajan en bancas de apuestas que se cuiden y cuando vean dos personas que tienen un motor es porque es un atraco en que auxilio si tienen el botón de cosas lo prendan de una vez que están atacando y están fuertemente